Guillermo Moreno realiza análisis provocadores sobre los verdaderos y profundos objetivos del gobierno de Javier Milei, que despiertan inquietudes en diversos sectores de la sociedad. Moreno indica que Milei busca desmantelar estructuras tradicionales y sostiene que la implementación de medidas extremas podría generar un clima de incertidumbre, exacerbando las tensiones sociales. Poner o no poner la plata va en búsqueda de un objetivo superior, que no es privatizar la universidad pública, hacerla de gestión privada, la educación no es toda pública en la Argentina, sino transformarla en la medida en que ellos piensan que es una cueva de generadora de surdos. Entonces, es muy parecido a lo que hizo Menem en su momento con las Fuerzas Armadas. Le quita el presupuesto para quitarle capacidad de acción. Menem en ese momento, la Fuerza Armada era un actor político. El último intento fue el de señalín, lo redujo con base y después empezó a achicar, achicar el presupuesto y bueno, obviamente terminó dándolo por inadmisión. Esto es lo que quieren hacer con la universidad. En realidad es el eje central de su batalla cultural. El discurso de Emilei contra la casta es el medio para ganar algo que él considera central, que es terminar con la formación de cabezas que él llama zurdo, en realidad también entra el peronismo ahí con el tema de la justicia social. No lo veo muy zurdo de Coviti tampoco, pero bueno. No, 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 bueno, pero no, no, bueno. Yo te digo, cuando ellos hablan de zurdos, están hablando también del progresismo y la verdad que la cabeza progresista es una cabeza... Yo te digo lo que dicen ellos. Sí, sí. Por eso te metí a los peronistas ahora también. Coviti no tiene nada de zurdo, es un radical hecho y derecho, que tendría que abrir también la universidad al hecho del pensamiento peronista y no es abierta, ¿está bien? En la economía peronista nos enseña la Universidad de Buenos Aires, esa es una realidad. ¿Por qué nos enseña? Y tienen 20 excusas, pero ¿cuánto hace que vos no ves una charla de un economista peronista, eh? No, Álvarez Sajís y toda esa tontería. Un economista peronista en la Universidad de Buenos Aires debe hacer 15 años. Bueno, esto es una realidad. Ahora, eso no se resuelve desfinanciando la universidad, eso se resuelve generando las políticas correctas y que se enseñen, abriendo el espacio universitario a todo tipo de pensamiento y no solamente al pensamiento de las categorías europeas. Pero esa es otra discusión. Esto que está haciendo de quitarle plata a la universidad es horrible. Lo que yo simplemente te digo que no es el fin. El fin es la disputa cultural, la batalla cultural que quieran. No te olvides que esto también lo empezó Cristina, esto de la batalla cultural. Cuando el pueblo era peronista, a Cristina se le ocurrió hacer una batalla cultural. Y yo le dije, pero Cristina es el pueblo peronista, ¿por qué no quiere cambiar? Y se me quedó mirando. Son raros, esto de las batallas culturales es una historia de Mao, que con Mao tendría lógica, se le estaba transformando la revolución de lo que finalmente terminó siendo esta cosa extraña de una China comunista, pero capitalista en su forma de producción. Bueno, Cristina lo empezó, te acordás la batalla cultural de Cristina y ahora sigue este pie. Actualmente Álvarez Sajís, el cual Cristina dijo que era un gran economista, dice que Milenio está haciendo bien las cosas. Lo que nos permite esto es alinear correctamente el pensamiento. Yo simplemente mi aporte es, miren, no confundamos medio con fin, al fin de Milenio y la revolución cultural, a la narcocapitalista de ella. Guillermo, hablamos un poco de Cristina, ¿te parece? Va a competir por el PJ, intuyo que ahí no se puede negar su influencia, la gran capacidad que tiene justamente dentro del partido. ¿Qué ves ahí? Mirá, no soy el más indicado porque nosotros somos principios de valores, es hacer un tema de los que estén afiliados al partido justicialista y que para nosotros simplemente es una de las herramientas electorales. Ahora, en la carta de Cristina sí me permito opinar porque ya dice que el PJ, o sea, una etapa partidocrática del movimiento peronista, es el continente de la resolución del pensamiento profundo de la causa. Una tontería, una tontería. El continente del peronismo es el movimiento peronista, no su expresión electoral. Siempre el peronismo hizo su lista. En el movimiento peronista le decía al presidente del partido y al apoderado vaya y lleve a la justicia. Cristina, como fue en los últimos años, quiere que esto sea rebeque. El presidente del partido y el apoderado decida, como vienen decidiendo en los últimos años. Entonces, lo que hay que hacer es armar otros partidos, que sea la expresión electoral del peronismo, fue lo que hicimos. Eso, al margen de lo que dijo Alfonsín, no mencionó a Dualde, creo que fue absurdo en no medir correctamente lo que fue la reforma, lo que intentó ser la reforma Muchi, sin ninguna duda, para destruir el modelo sindical peronista. Ahí es donde está el orillaje profundo, profundo, profundo de Alfonsín, aparte de su historia. ¿Te estás acercando a Dualde a hacerle discusiones? No, 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 hay un reconocimiento. Dualde tiene la voluntad de juntar a todo el mundo. Lo dijo en el programa que tenemos, yo también. Pero lo hace desde un gobierno que fue exitoso, sin duda, y que salvó la Argentina. No se lo puede ninguna, vos se reivindicás a Alfonsín, hablás de Menea, hasta hablás de Chachol y no hablás de Dualde. Y decir que el peronismo estaba en crisis en el 2001, el único que no estaba en crisis en el 2001 era el peronismo, por eso salvó al país. Y ya dice, no, implosionó todo el espacio político en el 2001, en general, y el peronismo en particular. De ninguna manera está equivocada. ¿Pensás que una figura...? Dualde con el peronismo salvó al país. Y fue el que dijo a Kirchner. Sí, claro. Porque en Kirchner era la historia. No sé por qué esta tradición postmoderna de tratar de modificar la historia. Bueno, eso es lo más raro de todo. Eso es lo más... lo que dijiste recién, subrayo eso, que es lo más raro de todo. ¿Pensás que una figura como Duarte, Guillermo, puede captar, no como él como candidato, sino como esto que acabas de decir, de querer juntar a todos, la posibilidad de captar a un grupo de la juventud que puede estar vinculado o asociado a las ideas de mi ley? ¿Cómo convencerlos? No, yo creo que los jóvenes están volviendo al peronismo. Eso, Cristina, esa parte donde dice hay una nueva generación de jóvenes que ya no incorpora a la cámpora, ya se da cuenta, y que hay que incorporarlo en lo que estamos haciendo. Mirá, los centros de estudiantes los ganaste con los pibes. Y en la franja etaria de 16 a 24, el peronismo está extraordinariamente bien, porque lo que instaló mi ley fue una discusión doctrinaria, por eso quise sacar la universidad sobre plata, sí o plata, no. Plata es el medio, simplemente el medio. El fin es la revolución cultural. Bueno, mi ley planteó una política desde una doctrina, la narcocapitalista, errada, horrible, espantosa, individualista, hasta con una teología errada, pensando que Dios es la primera persona del singular, y Dios es nosotros. Dios es la primera de plural, como Dios va a ser singular. Una estupidez de mil años. Ahora, abrió la compuerta que estaba cerrada, porque había nocturado el debate, el tema doctrinario. Bueno, no te olvides que durante muchos años todo pasó por la gestión, 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 como si eso fuera... Como si la gestión, si vos pusieras retenciones y las gestionaras bien, está bien, y si sacara la retención y la gestionara bien, también está bien. Una estupidez. Bien. Esto es lo mismo. Al abrirse el debate doctrinario, le permite al peronismo volar, expresar, y los pibes empiezan a enamorar de la comunidad organizada. A enamorar, al punto que se agotan los libros de la comunidad organizada. Esto es extraordinario lo que le está pasando al peronismo. Y ese debate no puede ser obturado porque el partido justicialista es el continente. Es una roga rafal de Cristina. Y a...